¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. �. con la música 것처럼 la música superior. Y con el poder digital en formato Full H. Con el poder digital en formato Full H. Soy bien se ad establishable, soy brincando a mi auto pelré, Y con el poder digital en formato Full H. ¡Gracias! 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 Así que los invito para que se pongan de pie en el recinto, le den el abrazo y vamos con estas lindas canciones. ¡Gracias! ¡No, ustedes son muy malos! ¡Gracias! Y vamos con eso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas ropa! ¡Muchas ropa! ¡Muchas ropa! ¡Muchas ropa! ¡Muchas ropa! Bueno, ¿quieren invitados para que se pongan de pie por favor y que vamos a dar un besito? Un abrazo, pasen y vamos con el sorbio lindo para nuestra alegría. Gracias. Pasen por favor, denle un besito, denle un abrazo. Gracias. No llores por favor, te llevo en mi corazón y sé que me tendrás a solas y yo repartaré Si ya no te piensas, recuérdame, aunque tenga que mirar, recuérdame Si mi guitarra oye su orar, ella con su triste canto, ya comprenderá Si mis brazos estés, recuérdame Recuérdame, hoy me tengo que irme a por todos, recuérdame No llores por favor, te llevo en mi corazón y sé que me tendrás a solas y yo repartaré Soñando en regresar, recuérdame, aunque tenga que mirar, recuérdame Si mi guitarra oye su orar, ella con su triste canto, ya comprenderá Hasta que en mis brazos estés, recuérdame Y ese aplauso, señor Poblito No voy a ser fuerte, pero ustedes son muy malos Pero es como cuando uno no quiere llorar, pero está así No, gracias, de verdad Y aquí para todos, con el corazón siempre Y Fabi, ya que está ahí conectado, saben lo que significa esto para mí Un aplauso, bienvenido Si me cortas bien a este Bueno, vamos No, por culpa tuya se nos va a pasar No, no, no Bueno, con esta se le va a terminar, chico Con esta se le va hasta el fondo Con esta se muere feliz A ver, pero salen a la mañana, entonces, a la mañana, entonces... Y como dicen... Quiero que esta noche nos dejara el amor Y todo lo que hablamos, siempre entre los dos No habrá recuerdimiento, disfrutemos el momento Con lo que hacemos más y perdamos el control Me puedo negar las ganas que tengo Cuando me imagino con cerditas en su cuerpo Lo que el deseo y de él se está apoderando Tú y el pecado, usted, está pasando Lo dice Le propongo el amor a escondidas Y nunca dejemos reclamos de nada Le propongo el amor a escondidas Que las dudas se resolverán en la trama Solo diremos que en las escondidas Hoy más sinceramente no serás llamada Tú y eso hay que requerir Pues sin darle fe, pero llen Entonces, vaya a vos terores Tú dices... Te cantemos las ganas Quiero que se arruñe usted una gran amor Que todo lo que ha dado sea secreto entre nosotros No da recordimiento, disfrutemos el momento Que le dicen los dos, que le ha de ser el momento No puedo negar las ganas que dejo Cuando me imagino dos sardinas en su fuego Lo que el deseo hoy de mí se está apoderando Porque el pecado usted está lastrando Le propongo una mora escondida Y nunca le confiamos de nada Le propongo una mora escondidas Las dudas se resuelven en la cama Nosotros diremos pequeñas mentiras Y no así será pegarnos las llamadas Yo ya soy fin, vecina de mentimientos Valiamos de una vez Y matemos las ganas Y ese aplauso a mi amigo ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno, seguimos o veremos ¿Está llorando o no está llorando? Mi avisa por poco Todo será muy bien, su merced es de tres secretos que me agarran. Ahora, hazme un poquito. No, yo paso, yo paso. Bueno, si quieren vengan, aprovechamos, nos vemos un frutito. No sé si alguien quiere decir algo, aprovechando la oportunidad. Súperse. Tranquilo, respire. Tranquilo, respire. Concentra. Bueno. Un agua al diente. Agua de tomar. Agua de tomar. Agua de tomar y un beso. Agua de tomar. Tengo de tomar. Ahí, ahí, ahí. No, permita. No, no, le dije. ¿Quién quiere comer todo? Una de una Gabriel ¿Listo? ¿Más fácil? ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya que oye el libro? ¿Ahora me toca? Bueno Ay Dios mío, que duro Sácalo, sácalo, sácalo Para nosotros Ha sido como muy Difícil despedirte Nosotros quisimos hacer esto Con mucho, 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 mucho cariño Te llevamos siempre en el corazón Y nos esmeramos demasiado Por tratar de darte la mejor sorpresa De darte lo mejor Porque pues sabemos que Te vas a quedar demasiado importante para nosotros Que en especialmente para mí Ha sido un apoyo gigante No solo por Por lo que me has apoyado Por los más de 10 años Que has estado ahí en mi vida Y por lo cuanto me has apoyado Siempre ha sido como un apoyo para todos Para Cristian, para mí Y no sé cómo va a ser todo Después de que te vayas Pura ropa Eres una luz Espero que sí Espero que sí Espero que sí Espero que sí Porque Sácalo siempre ha sido como Esa persona que nos llena de Aterrizar De apoyo Nos aterriza Y nos hace sentir como que Estamos ahí presentes para todos Y no sé cómo todo va a ser después de ti No sé si hablo por todos Pero todos Todos te queremos Todos te apoyamos Esperamos que Y deseamos lo mejor para ti en este viaje Que seas muy feliz Te amamos Deseamos que 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 prosperes Que te vaya muy bien en el extranjero Que seas muy feliz Que logres crecer Y proyectarte de la mejor manera en el futuro Y que te vamos a extrañar Que te vamos a llevar siempre del corazón Que nos va a hacer demasiada falta Y que espero que todas esas personas Bien sea asiáticas O en puta mierda O en puta mierda O en puta mierda Que Que se llenen de ese gran ser humano Que nosotros Nos vamos a perder durante mucho tiempo Y aquí en adelante Y que jamás Y que jamás Te vamos a olvidar Y que Espero que jamás nos olvides Porque Te llamamos En el corazón Ahora si matemos las ganas Te armamos Te queremos Te queremos Hasta 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 te queremos ¡Gracias! Muchas cosas en las que hemos vivido y pues este momento para nosotros es muy importante, es muy especial, te deseamos lo mejor Sandrita, te vamos a extrañar montones, pero sabemos que vas a estar feliz con tu esposo y con tu hijo, y es lo que tú quieres y eso nos da felicidad también a nosotros, así que, ¡Hagamos nuevo! Bueno, ahora sí, seguimos o paramos, ahora sí, sí, vamos, gracias. ¡Sola muchachos! Y el abrazo, la gente, te pregunto cuando piensas, ya está, eres un bebé, y de eso tu eres hoy, pues me regreso. Que usted no me olvida, porque con las copas se me revuelve la vida Caso está llamada de manera clandestina, sin pura apariencia que no puedo vivir con él Que usted no me olvida, tengo de testigos mis amigosos amigas Algo delicado y peligroso no me olvida, pero le confirmo, usted ya no me olvida Hay de su vida, y que más pensó que yo le he hecho su vida Pero tan segura, se vuelve mi episodio, hay de su vida que ha pasado con su aire Que usted no me olvida, porque con las copas se me revuelve la vida Caso está llamada de manera clandestina, pero le confirmo, usted ya no me olvida Y no me olvida ese abrazo bonito Dice que usted no me olvida, porque con las copas se me revuelve la vida Caso está llamada de manera clandestina, sin pura apariencia que no puedo vivir con él Que usted no me olvida, pero le confirmo, usted ya no me olvida Tengo de testigos mis amigosos amigas Algo delicado y peligroso no me olvida, pero le confirmo, usted ya no me olvida A mí de su mirada, y que más pensó que yo le he hecho su vida Pero tan segura, se vuelve mi episodio, que hoy no me olvida Que hoy no me olvida, que ha pasado con su aire Pero sé que usted no me olvida, porque con las copas se me revuelve la vida Y que con las copas se me revuelve la vida Que hace una llamada de manera clandestina, pero le confirmo, usted ya no me olvida Que estendó mi herida ¿Qué dice vosotros? ¡Vamos! 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 Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara visto en su vez Y yo cante unas doce en contra de más De pronto que se acercó un compañero Su perro ya pintaba algunas cosas Le dijo, les obligó compañero Que no debí de ser iniciar de las amas Le dije que nosotros así que venite Amamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería por lo que jamás tu corazón Que si alguien opinaba diferente Sería por lo que jamás lo acarició Me dijo, yo soy uno de los seres Que más han soportado los franjasos Y siempre lo dejaron las mujeres ¡Vamos! 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 Cristian lo mande Cristian lo mande Bueno, ya que somos todos en familia ¿Dónde está la borrulla? Vamos con algo bien maravilloso de la Gabriel Sé que se la saben porque me acompañan a cantarla Alí te ha ido bien fuerte Esto suena Fíjense así Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Me sentí cansada Cansada Murría y tan vacía Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Que muy lentamente le Le di una jugada Y a mi aire hubo Que en el espacio Se volatazaba Recordar tantas cosas He creído olvidar Se las conté todas Mientras me llamaba ¿Cómo dice ese juguero? Le comparece a mi Y de mis añoranzas Le conté de tus besos Le conté de tus besos Y de mis esperanzas Le conté de tu olvido De que sabes cómo estás De aquello que vivimos Y que hoy te vuelvo nada Le dije que es posible Que a mi nadie me quiera Hoy que he intentado Hoy que he intentado Vivir a mi manera Hoy que me he dejado A pagar el tributo Que a veces el pecado Que hoy no se exige el mundo A lo mejor Estoy acabada Porque la vida me ha vencido Y he sufrido y he llorado Que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan convencida Por vivir y desesperada En un mundo todo Es un pasillo Y el aplauso de maravilloso para Juan Me fue rey ¡Bravo! Como único amigo Hay amor y saludcita, claro que sí Dame más, dame más Dame más, dame más Bueno y el aplauso es maravilloso para este chico Bueno símelo Que me traigan cuatro Que me traigan cuatro Que me traigan cuatro Que me traigan cuatro Y que me traigan cuatro Y que me traigan cuatro Pa' que no me traigan cuatro ¡Bravo! 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 Mi mujer me ha dejado Por borracha y bandido Pa' no andar aguitado Con sangrita me la digo ¡Bravo! En la escuela Ya puede pasar Por todos mis Ten frost Y como dice Dicho Que ¡Fácil la parezo! Porque esta noche Juro que Te olvidaré para que yo llore la ventana de un rastro no quieres volver ni hay una fila que se lo hagan a ver si me lo hagan que me traigan cerveza y licor y que vengan viejas a pasar de amor que me traigan cerveza y licor y que suene el mariachi hasta que suene el mar y el sol yo sí y saludos al trino y un abrazo y soy amanecido con un saludo mío la dona dice papi que no te quieren algo pero yo no he podido soy adorado y un poco más confío le me quiere lo que me quiera no me quiere lo que quiero pero me tiene jodido porque esta noche yo te he olvidado ya me cansé te juro que te joderé no quieres volver ni hay una fila que se mueve no puedes llévanle que me traigan que me traigan cuadro se me besa el licor y que vengan viejas a pasar la cabrón que me traigan tequila se me besa el licor y que suene el mariachi hasta que salga el sol y mariachi toqueme la parte que más me gusta échale porque esta noche juro que te eliminaré y ya me cansé que te joderé te joderé no quieres volver y hay una fila que se mueve no puedes beber a ver la última que me traigan cuadro que tu se me saí el licor y que vengan viejas a pasar la cabrón que me traigan tequila que tu se me saí el licor y que suene el mariachi hasta que salga el sol y eso ¿qué le dijiste? que me dijo que la propina es voluntaria vamos a seguir con eso sale muchachos está complicando el viaje bueno creo que me voy con usted me faltan horas al día para seguirnos creyendo no tengas llueve de un día que hoy nos está amaneciendo solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo nos faltan salen las penas a plantar lo que sentimos y más odios en la tierra para la hora de morirnos no enterrar tanta muerte esto que tan lindo vivimos como dice besame así despacito y haremos el destino con este amor tan bonito tus senos tienen el camino viene la bella bendita del poderoso adiós y no te saludos para el mariachi la bella bendita y la bella de las dudas se llaman María Chica a la traza ya siempre me haremos el destino lo que sentimos besame así despacito y ahora queremos el líquido que te guste oigo Buenas tardes. 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 Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.